bueno señores esta página yo la hice para complacerlos a ustedes y alguien me pidió que viniera a berlín usulután así es que aquí ando les voy a dar un pequeño recorrido ahorita ando en las fueras del mercado no voy a ir por toda esta calle vamos a pasar por el parque y vamos a terminar allá en iglesia para que recuerden a su pueblito les contará toda la historia del pueblo pero no me las señores estaba leyendo temprano de que fue fundada en 1985 en el año en el que nació su servidor y pues que está a más de mil metros de altura está bien alto cuesta llegar aquí desde el centro de usultán se tarda uno más o menos una hora y es sólo para arriba tienen que ponerle buenos frenos al carro porque si no se les van a calentar al regreso y este que tiene como 17 mil habitantes es bien grande el pueblo que dice paisano como le va mucho gusto desde carasucia lo andamos visitando aquí y pues aprovechamos de repente para saludar algunas personas aquí en los mercados municipales del salvador se consigue de todo miren aquí están haciendo riguas de elote tierno aquí hay tamalitos y ahorita estamos en temporada de mangos en el salvador esos que ven ahí son mangos panadés los otros son mangos ciruela hay naranjas y también aquí tienen el servicio de tuc tuc cuidado con la moto en el salvador si ellos lo que cuesta es atravesarse las calles porque aquí no le dan prioridad al peatón aquí tiene prioridad el que va más rápido piense que me iba a traer el tío para que narrara los vídeos pero lo fui a buscar y no estaba se lo habían llevado a trabajar al tío lo pasan a buscar para que vaya a trabajar bien temprano entonces para conseguirlo a él nada más en la tarde o poniéndolo de acuerdo desde un día antes pero si llega a buscarlo alguien temprano se va con él a trabajar el tío no anda pensando mucho como que se le olvida yo quería traerlo al oriente del país para que narrara los vídeos porque es bien gracioso para narrar así es que van a tener que tener paciencia conmigo fíjense que cuando yo estaba en la escuela me trajeron a este pueblo porque también tiene mucha historia este pueblo porque fue bien sufrido en lo que es bueno en lo que fue nos vemos que le va bien en lo que fue este la guerra civil hubo muchos enfrentamientos aquí todavía hay muchas casas que tienen las huellas de lo que fue la guerra hay rastros de balas porque la infraestructura de muchas casas de adobe y pues ahí las balas quedaban enterradas hola ahora les da pena a las muchachas salir en las cámaras de televisión como dice el tío no están acostumbradas algunas bueno por ahí salió corriendo una muchacha yo creo que andaba con un muchacho que no era el oficial porque tan pronto me vieron llegar se dieron la vuelta y salieron espantados por otro lado suele pasar señores ahora en día ya no puede uno andar en público con la otra porque hay muchas cámaras bueno aquí en el parque hay un evento aparentemente vamos a irnos por acá a ver de qué se trata todo esto bueno yo pienso que es la entrega de los paquetes agrícolas porque por diferentes lugares que hemos pasado hemos visto que están haciendo entrega de los paquetes agrícolas porque ahorita ya estamos en temporada de siembra y el gobierno ahora tiene una iniciativa de que la gente se apunta con una cooperativa yo pienso y le regalan un paquete agrícola semilla para sembrar abono algunos herbicidas no sé exactamente qué es ya voy a investigar para apuntarme yo también nada más que la fila está grande señores les voy a dar un pequeño 360 aquí y después se tiene que sentar uno ya escucharon al oficial si no anda la tarjeta no le voy a poder dar nada le dijo bueno les dije que íbamos a terminar en la iglesia nos vamos a ir por acá y cruzamos por el otro lado en la tarde aquí se pone bien bonito porque hay muchas ventas se pone bien alegre ahora está vacío porque es temprano y ha estado lloviendo toda la mañana señores ya estaba preocupado yo que no les iba a poder hacer este vídeo por la lluvia pero me dio un espacio la lluvia y entonces aprovechamos para hacerles esta toma yo pienso de que va a volver a llover porque está bien oscuro bueno aquí está la iglesia señores preciosa la iglesia vamos a subir la cámara se nos disparó ahí está esta cámara que ando yo media loca y pues ahora han reparado las calles están todas bien bonitas entonces decen una vuelta por acá por berlín cuando no tengan nada que hacer está en el norte de usulután el clima es buenísimo ya que este pueblo está rodeado de montañas está bien bonito aquí señores a mí me gusta ya ha venido varias veces pero yo creo que nunca les había hecho un vídeo me gustaría grabar un poco más pero tenemos cuatro lugares que visitar ahora ando con mi esposa y los niños y pues les estoy dando prioridad a ellos pero espero que el muchacho que quería ver su pueblito le guste el vídeo y pues que vea más o menos cómo están las cosas aquí en berlín usulután